Derrumbe en el edificio de la Liga de Madres de General Levalle. A pocos minutos del mediodía de hoy se solicitó la presencia de dos dotaciones de bomberos y la unidad de emergencias del nosocomio local para asistir en el derrumbe del edificio de la Liga de Madres. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad, solo la supervisión médica de algunas integrantes de la institución que, al enterarse de la noticia, sufrieron un impacto emocional lógico en estos casos. Hoy por la tarde se tenía previsto, como ya es costumbre, que la Liga abriera sus puertas a partir de las 16 horas para atención al público y como era de esperar, esta actividad ha quedado cancelada porque literalmente la Liga de Madres de General Levalle se ha quedado sin su edificio.